y qué onda bicho bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv y mi gente esta vez loco me vengo a activar nuevamente con chris mj lo que oye chris mj aparece se está activando bastante seguido lo que hace poco reaccionamos a una canción de él y bro no hace mucho y ahorita estamos ya reaccionando otra canción nada que el brother ahorita como que está activado está aprendido loco déjeme saber ahí qué piensan de de chris mj así que nada loco vamos a ver qué que nos dice chris mj pasemos de volar me dejo de paz vamos a ver paz mental qué será un tema así más tranquilo no sé vamos a ver vamos a ver dímelo 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 si esto murió que yo quiero besarte la última vez mi amor es un tema bastante no sé lo siento así como me gusta como empieza pero si lo siento como algo no sé este que va a ser algo así como de conciencia no sé algo así vamos a ver lo que va a ver a ver qué onda pero me gusta como empieza yo te mal me pago con una traición jodió la relación me siento solo y triste en esta habitación no hay que me calme solo le pido a dios que me guarde me voy para la calle porque no quiero saber de nadie ahora prefiero estar solo y tener paz mental vamos para la rumba con mi pana vacila ok nada que ver loco nada que ver pero decimos a lo mejor pues si anda un poco tocado el brother y para ahorita necesita para aumentar loco que nadie lo esté chingando que nadie lo esté molestando me entiende y dejen solo a chris déjenlo solo loco tiene quiere paz mental me entiende todas las gatas se me sueltan pero nada pero suena bien duro esta canción mira la mi gata gangsta sin miedo la que conmigo iba a fuego le gustaba el farandulejo por eso te dedico a este perrejo esa parte ahí me recordó a la de mira la mi gata gangsta es la de don omar loco la de don omar es esa no gata gangsta mira la mi gata gangsta sin miedo mira la mi gata gangsta sin miedo la que conmigo iba a fuego me gustaba el farandulejo por eso te dedico a este perrejo me gusta la parte ahí loco dímelo 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 si esto murió me está gustando el tema loco me gusta dímelo si seguimos no si esto murió yo se lo dejo adiós no me llenan yo quería una compañera que estuviera en la mala y en la buena lo que sentía te lo echaste la cartera pero ya nada más afecta porque vienen cosas nuevas pársela póngase seria no me importa lo material tú sabes que lo ganó bien ni va qué rica toda esta mamá dímelo 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 si esto murió que yo quiero besarte la última vez me gusta me gusta el coro loco me gusta es un poco así sencillo pero pegajoso me entiende como de que como que te da ganas de cantarlo me entiende es lo que quiero decir o sea sencillo pero pegajoso mi amor dímelo si seguimos no si esto murió yo se lo dejo adiós dímelo si seguimos no si esto murió yo se lo dejo adiós dímelo gibajoso mis clases Ando con el reyler Bueno Esta no sé si Bueno la vamos a dejar hasta ahí Como les digo Me gusta bro La canción está buena Me gusta como pues si Para estar relax Ese mood me da algo así Pero el corito Simón También está como pegajoso Te dan ganas de cantarlo Fácil de aprendérselo también Y pues cuando es así Eso es un plus que le da la canción Lo impulsa Un poquito más porque La gente se lo aprende Y la empieza a escuchar más Para estarla cantando Entonces nada loco Me llega que bueno por Chris MJ Me gusta loco paz mental Paz mental me llega loco Déjeme saber usted su opinión Que le pareció la canción Lo El coreo de Chile loco Está pegándose bastante O sea bro Están soltando música loco Y bro el movimiento de Chile Va Como espuma Me entiendes Va creciendo loco Que bueno por ello Espero que el movimiento También de nosotros Bro Crecamos también Así que nada loco Oye Por cierto Si no has visto la entrevista Que le hice a NQ Un artista salvadoreño Que bro Es un pedazo De artista Loco Ese loco Tiene Una voz bien Original Me entiendes Tienes que escucharlo loco Y pues nada Este También te recomiendo Que pues también Visites ahí Las playlists De spotify Que tengo Joyas del salvador Joyas del salvador En spotify Así la puedes encontrar Loco Y pues nada Dale un chancecito Ahí Escúchalo Que yo sé que te van a gustar Loco Yo sé que te van a gustar Así que Nada Hasta aquí Lo vamos a dejar Loco Muchísimas gracias Por quedarse Hasta esta parte Del video Mi nombre es JB Y nos vemos A la próxima Gia La gente está diciendo Que soy callejero Por la malicia Por el blog Que me llevo Que no llevo saco Y que soy mujeriego Cuando solo mi nombre Ellos saben de mí Que no llevo saco Que no llevo saco Que no llevo saco Que no llevo saco Que no llevo saco